... 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 Si me hubieras traído un test PCR, a lo mejor me la pongo, pero como no me lo has traído, pues yo creo que con que la enseñemos así y no pongamos en riesgo, perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.